Estamos con Ricardo Boll, asesor científico de Nativa, para hablar sobre la atmósfera. Buenas noches Ricardo, gracias por la clase que nos vas a dictar hoy. Cuéntanos. Buenas noches a ambas, buenas noches a todos los que nos siguen. Y sí, el día de hoy quería continuar con este Nativa Explica, que me proponías, y hablar un poco de cuáles son los factores que hacen que este niño que nos está empezando a dar un dolor de cabeza, parece que no tuviera claro a dónde va. Nos han ofrecido que el anticiclón del Pacífico Sur se reactiva, yo todavía siento calor, no sé ustedes, de noche las temperaturas todavía son muy altas, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo hablar del niño si no entendemos bien las complejidades del sistema atmosférico, en el cual, además, y las características específicas del Perú? Entonces, este es un poco el título, el temario del día de hoy, y vamos a empezar a hablar del niño, si les parece. Si me ayudan con las imágenes y pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, este no es el niño del que vamos a hablar, esta es una película que me encontré que me pareció súper interesante, la típica película de terror, que tiene que ver con el niño que viene, porque finalmente también es una especie de maldición, un niño de terror. Veamos un poco las imágenes de las dos últimas semanas. Lo que tenemos aquí es la imagen del día 17 de febrero, me parece. 10 de febrero. 10 de febrero, perdón, pero no veo bien. Y lo que podemos ver aquí primero es estas temperaturas cálidas en el océano, como siempre, en el centro del océano, también, ciertamente, junto a Nueva Zelanda, y toda esta costa, la costa peruana, también arriba del promedio. Recordemos que este mapa nos está dando las anomalías. Es decir, estamos 3, 4, y en algunos momentos hasta 5 grados arriba del promedio. Bien, veamos la siguiente imagen, por favor, que va a ser la del 24 de febrero de hace un par de días. Cenami, hoy día, debe estar colgando la imagen del día de ayer. Pueden googlear, además, pueden poner Cenami, imagen de satélite, y le van a salir unas opciones para seleccionar las imágenes. Y aquí podemos ver que el océano Pacífico, digamos, empieza a parecerse más, o sea, han desaparecido estos rojos, lo que quiere decir que se está acercando a los promedios. Pues todavía estamos arriba, porque estamos hablando de unos 2 grados arriba del promedio, ¿no? Pero la costa peruana sigue caliente, si se dan cuenta. Bien, veamos un poco la siguiente, para poder entender qué es lo que está pasando con otra escala, con un acercamiento un poco mayor. Esta es la imagen de hace unos dos semanas, y quiero que, por favor, se den cuenta que el norte del Perú, y sobre todo al frente de Ecuador, está muy caliente, y esta parte sur de Lima, Ica, incluso Moquegua, la parte sur de Ica, sigue caliente. ¿Qué pasa con la imagen de hace dos días? Pasemos a la siguiente imagen, por favor, y vamos a poder ver, para el 24 de febrero, cómo estos bolsones, que el Cenami llama piscinas calientes, se han consolidado, sin embargo, el norte, no. El norte se está acercando cada vez más a los promedios. Me queda claro que este es un niño atípico, es un niño distinto, todos los niños son distintos, estadísticamente hablando, no solamente, digamos, en psicología, sino en atmósfera, ¿no es cierto? Y podemos ver incluso que el sur del Perú, la parte de Tacna, Arica, todavía tiene esta piscina caliente en un rojo intenso, que quiere decir que está 4 o 5 grados arriba del promedio. Entonces, claramente es un niño distinto, hay que seguir estudiándolo. Sí, Ricardo, y este nuevo niño del que tú nos estás hablando, ¿cómo se manifiesta? ¿Va a ser de la misma forma? Porque una cosa es también, y ayudar un poco a entender, claro, las imágenes no nos dicen cómo está la situación, pero utilizando ya palabras un poco más sencillas para nuestro público es, las manchas rojas significa de que la situación está que quema, ¿no? Y que, ¿cómo es que se va a manifestar? Porque está muy distinto al norte y en la parte de la costa también. Bueno, yo quisiera insistir en que estamos en un número de grados arriba del promedio, o sea, está más caliente que lo que debería, ¿no es cierto? Incluso considerando los veranos promedio. Eso quiere decir que va a haber más evaporación que lo normal. Si hay más evaporación, pues seguramente va a haber más lluvia, va a haber además una mayor temperatura. Y eso es justo, tu pregunta viene acaso porque aquí estamos hablando de las interacciones entre agua, aire y tierra, ¿no? Que es justamente lo que les quiero explicar. Porque a nivel local las cosas pueden cambiar completamente. Este niño corresponde con un sistema de vientos, ¿no? Por eso es que nos hablan del anticiclón del Pacífico Sur. Entonces veamos, por favor, la siguiente imagen para poder entender qué es un viento y cómo funciona. Aquí comienza el examen. ¿Cómo definen ustedes un viento? ¿Qué cosa es viento? ¿Qué recuerdan? Porque todos hablamos de viento, pero ¿cómo lo definiríamos? Con lo que me decían, por ejemplo, nuestras abuelas, mi abuela de abrígate porque se viene el chiflón y te fregaste, te da gripe, te da eso, más o menos, yo me acuerdo de eso y me abrigo ya mentalmente. Para nosotros, para mí era eso. ¿Y para ti? A ver, lo que nosotros sabemos es que el viento va acompañado para el sur, para la sierra. Esa mayor cantidad de viento es que las lluvias se van a ir, se van a alejar un poco más. Pero ¿cómo conceptualizamos el tema de viento? Son estas masas de aire que vienen con fuerza en determinado lugar. ¿Qué ocasiona el viento? Esa es una pregunta que se la trasladamos al profesor Ricardo. Bien, por eso es que planteo justamente estas definiciones, porque creo que son como a veces básicas y nos olvidamos de que estamos hablando de leyes físicas y todas las interacciones que hay que finalmente devienen en este sistema tan complejo del que somos víctimas. Entonces, si no entendemos aquello que nos afecta, ¿cómo vamos a tomar decisiones? Entonces, primero, el viento es un movimiento de aire y este movimiento es causado por diferencias de presiones. O sea, la presión atmosférica aquí es crucial y el aire siempre va de zonas de mayor presión a zonas de menor presión. O sea, cuando tú tienes una masa de aire donde hay más presión, el aire sale. Cuando tú tienes zonas de menor presión, el aire entra. Entonces, el viento siempre va de zonas de mayor presión a zonas de menor presión. Y por eso estos gráficos. Por ejemplo, nosotros hablamos de vientos de valle. Los vientos de valle vienen del valle. Son estos vientos que, como puedes ver en rojo, ascienden a las montañas, pero salen del valle. En cambio, los azules son vientos de montaña. Es decir, bajan de la montaña. Lo que ves abajo es lo que puede pasar más bien en las costas. Por ejemplo, de día, el mar está frío mientras que el suelo se calienta. Cuando nosotros vamos a la playa, pisamos el suelo y el suelo literalmente quema. Esa masa de tierra caliente calienta el aire y por convección asciende. Cuando asciende, se enfría y luego vuelve a bajar y así sucesivamente. Y esos vientos son vientos de mar o brisa marina. En cambio, de noche, está más caliente el agua y la tierra se enfría. Entonces, el viento va de tierra al agua. Fíjate que interesante porque tenemos un movimiento pendular. De arriba a abajo y de abajo a arriba y de mar a tierra y de tierra a mar. Esto corresponde con las presiones atmosféricas a nivel local. Pero, ¿qué pasa a nivel planetario? Veamos, por favor, la siguiente imagen y vamos a ver lo que pasa en el planeta. Fíjate, todo el sistema de vientos que hay. Hay unos vientos que llegan al ecuador, esos vientos que ven naranja, se llaman alicios. Y esos son los que nos afectan en el Perú. Bueno, estos vientos salen de zonas de alta presión y van a las zonas de baja presión. En cambio, estos celestes, ¿no es cierto?, van por las zonas tropicales y luego tenemos los que bajan desde los polos. Entonces, veamos un poco, bajo esta lógica, qué cosa es de alta presión y de baja presión. Veamos la siguiente imagen. Y estas zonas encerradas en rojo serían zonas de alta presión. Mientras que, si veamos la siguiente imagen, estas zonas encerradas en azul, si me ayudan, por favor, gracias, serían zonas de baja presión. ¿Hasta aquí está claro? Sí. Ahora, esto no es tan ordenado como lo estamos viendo. Veamos la siguiente imagen y vamos a ver que, en realidad, las zonas de alta y baja presión son como zonas circulares y que generan estos ciclones o anticiclones. Entonces, nosotros en el Perú tenemos un anticiclón en la costa, pero tenemos un ciclón en el Amazonas, que es el que produce las lluvias y todo lo demás. Pero un ciclón como una borrasca o una zona de baja presión, no como el típico ciclón de las películas. Entonces, y esto es a nivel horizontal. Esto es tan complejo que también tenemos que incorporar otra variable, la variable vertical. Veamos la siguiente imagen, por favor, y vamos a ver que los vientos también ascienden. O sea, tenemos como vientos a la superficie de la Tierra y vientos más arriba. ¿Por qué traigo esto? Veamos la siguiente imagen, por favor, y vamos a ver que, en realidad, los vientos son como ríos. ¿No es cierto? Van en ondas. Van en ondas. Exactamente. Entonces, dependiendo de si estamos en verano, en invierno, es un fluido. Entonces, se mueve mucho. Por eso, a veces nos baja el aire caliente o nos puede llegar el aire frío. Por ejemplo, el friaje. El friaje son estos vientos que vienen desde los polos y nos llegan hasta el Perú. Entonces, fíjate qué complejo que es esto. Veamos para ver el caso peruano específicamente que está pasando. La siguiente imagen, por favor. Y ahí tenemos el anticiclón del Pacífico Sur. Luchando con estos otros vientos gálidos, que son más bien los alicios de los que habíamos hablado. Entonces, claro, ¿quién gana? Entonces, tenemos aquí como una batalla. Como una competencia. Así es. Entonces, hay una época en la que uno es un poco más caliente o más fuerte y una época más débil. Pero ayer, por ejemplo, en Lima, hubo lluvia, esta lluvia, el arco iris. Y en la mañana de hoy también hubo, no te digo frío, pero no había el calor. Claro, niebla y no el calor que hemos tenido en los últimos días. Que tiene que ver con esta evaporación. Entonces, cuando el vapor, digamos, no hace tanto calor, tenemos este vapor que asciende hasta un nivel y se queda y crean esas nubes. Cuando hace más calor, que es lo que usualmente pasa en verano, este calor asciende mucho más arriba y forma otro tipo de nubes. ¿Sí? Entonces, vamos a ver la siguiente imagen para recordar qué es el niño y qué es la niña. Lo normal es que estos vientos azules, digamos, empujen toda esta masa de agua hacia Australia. Y mientras que se va desplazando, se va calentando, el niño es la corriente roja, las flechas rojas que hacen que esta masa de agua regrese hasta el Perú. ¿Su origen? ¿Al origen? ¿Por dónde empezaron? Exacto. Hay unos vientos que van empujando toda esta masa de agua y de pronto este anticiclón flaquea, entonces esta masa de agua regresa. Este es el ping-pong, digamos. Este es el movimiento pendular que tenemos entre niños y niñas. Y, como puedes ver, hay una altísima interacción entre aire y agua. Estos no son los únicos factores que influyen en el clima, pero la situación peruana es especialmente complicada. Quiero ponerte un ejemplo con otros países vecinos. Veamos la siguiente imagen y vamos a ver los climas de Argentina y de Chile. Fíjate, los climas de Argentina son, primero, enormes, muy ordenados. En el norte tienes unos más cálidos, en el sur unos más fríos, la zona de montaña, que es esa zona marrón. Los climas, por ejemplo, de Chile, ordenadísimos, ¿no? De norte a sur, muy ordenados. Qué suerte poder entender el clima y tenerlo ordenado de esta manera. O, por ejemplo, los climas de Brasil. Veamos el siguiente mapa y vamos a ver los climas ecuatoriales de Brasil en rojo, los climas tropicales, más al sur, unas zonas subtropicales. Entonces, otra vez tenemos como unas franjas latitudinales. ¿Qué es lo que pasa en el Perú? En el Perú tenemos muchos factores. Porque no solamente tenemos la latitud, tenemos la... Si vemos la siguiente imagen, por favor, vamos a ver las corrientes. Entonces, los Andes, que generan una barrera, pero también microclimas. Porque los valles interandinos, los valles de la costa, la selva alta, ¿no? Además, tenemos claramente el norte, que es diferente al sur. Tenemos el este, que es diferente al oeste. A eso hay que añadir los anticiclones. Y además, microclimas. Lo que vemos a la derecha es lo que se llama una isla de calor que las ciudades producen. Entonces, las ciudades acumulan calor y fíjate la temperatura, cómo se dispara. Esto está en Fahrenheit. Cómo se disparan las ciudades. Ahora, ¿cuáles son los climas del Perú? Veamos la última imagen, por favor. Y fíjate, no se parece en nada a lo que estamos viendo en otros países. Entonces, claro, tenemos la costa norte distinta a la costa central o la costa sur. Mientras que ascendemos, los climas cambian. Y fíjate que tenemos 38 climas en el Perú. Entonces, claro, para cualquier alumno, aprenderse los climas del Perú es odioso. Para cualquier profesor, explicarlo es muy complejo. Porque estamos hablando de estos valles, estamos hablando del norte, el sur, el este, el oeste. Y además, situaciones puntuales. Entonces, claro, el niño cambia todo esto. Entonces, ¿qué va a pasar con el niño? Mira, las tendencias son importantes. Pero yo casi te diría, sabe Dios. Porque primero, ya estamos seguros que cada niño es distinto y que además la tendencia puede cambiar. El último niño, quiero recordar e insistir en este tema, empezó en marzo. Y esto no es inusual. Bueno, históricamente, las temperaturas más altas se dan en marzo. Entonces, si ahora creemos que tenemos calor y ahora ya está lloviendo, porque ya estamos viendo inundaciones en tumbes, inundaciones en Piura, inundaciones en Ica, inundaciones en Madre de Dios. Es como, ya sabe, no necesitamos un gran niño para... ¿Sabes cuánto llovió en Ica? ¿Han visto las fotos, no? Con todo inundado. Llovió un centímetro y medio. Que no es nada. Lo que pasa es que, claro, el agua busca las zonas más bajas. Y un centímetro y medio se convierte en tres. Y tres se convierten en seis. Y seis se convierten en doce. Y dos en veinticuatro. Porque el agua va juntándose. Entonces, claro, hay zonas con una cantidad de agua que tú dices, no puede ser que todo esto haya caído. Pero se distribuyó y luego se unió. Entonces, entender estas particularidades es muy complejo. El Perú necesita seguir estudiando su atmósfera. Necesita seguir estudiando su territorio. Necesitamos más estaciones meteorológicas. Necesitamos más estudios de base para entender todas estas interacciones. Porque en el Perú avanzas 50 kilómetros y te encuentras con otro suelo, con otro relieve, con otro clima, con otro ecosistema. Y también necesitamos más ricardos que nos hagan entender, sobre todo en la parte técnica, de qué es lo que tendrían que hacer cada uno de los gobernantes. Desde el presidente de la República hasta un alcalde distrital. Ricardo, el tiempo nos ha ganado. Y de hecho, que vamos a continuar. Hoy tocamos el tema de la atmósfera. Y más adelante también se van a venir temas muy interesantes. Así que quédense como siempre en Nativa.